Me tengo que marchar Decirte al oído Que siento un huracán Si no estoy contigo Y es que ya no quiero más Sentir este frío Y oírte respirar Cuando estés dormido Me duele ver que has cumplido Un sueño que me he perdido Y es que tengo que avisarte Que tengo el alma en dos partes Intentaré no pisarte Cuando me invites a un baile Es que tú eres mi todo Y yo todo un desastre Y es que soy como un lobo Sin una a la que cantarle Ya sé que no es normal Estoy tocada y hundida No quiero navegar Y sentirme a la deriva Sabes que no me olvido Sin ti no soy nada Quiero que seas mi abrigo Y yo sea tu almohada Terminar contigo Terminar contigo Nuestro cuento de hadas Aunque me haya ido Y es que tengo que avisarte Que tengo el alma en dos partes Intentaré no pisarte Cuando me invites a un baile Es que tú eres mi todo Y yo todo un desastre Es que soy como un lobo Sin una a la que cantarle 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 Gracias por ver el video